... 13 grados, 8 décimas, el registro actual de la temperatura aquí en la ciudad de San Rafael. El cielo sanrafalino se encuentra parcialmente nublado. La máxima prevista para este día viernes es de 20 grados. A esta hora de la mañana en Buendía a Día tenemos más invitados. Y en este caso estamos con Joaquín Carvajal, profesor de danzas contemporáneas y del signo Virgo, que recién lo escuchaba acá. De paso, uno trata de ser buen anfitrión, yo le pregunto de qué signo es, si uno puede colaborar y demás. Joaquín, buen día y gracias por acercarte a la radio. ¿Cómo estás? Buen día, muchísimas gracias. Bien, bien, bastante bien. Bueno, ¿feliz con lo que escuchaste en tu signo o algo para...? No, atento. Feliz quizás no, pero atento. O algo de reprocharle a la astróloga, porque salimos de acá y la vamos a atacar, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? No, 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 todo viene, ella hace su trabajo. Sí, igual yo le he dicho a la mañana, le digo, mira, no me gusta el signo como me ha tocado hoy, me lo cambias. Bueno, si vas a tener loco una semana genial, y uno se la cree. Sí, obviamente, sale bien predispuesto. Bueno, genial. Bueno, vamos a lo nuestro, Joaquín. ¿Se viene una muestra de danza y música este próximo domingo? Sí, exactamente. Estamos trabajando para este domingo a las 16.30. Se va a realizar en el Centro Polivalente de Arte, en el Zoom, en el Salón de Ulces Múltiples de la Escuela. El evento se llama Bailar es dibujar la música. Esta idea surgió hace un año que mi grupo, que es el Grupo Corpos de Danzas Clásicas y Contemporáneas de acá de San Rafael, viajamos a la ciudad de Cipolletti, en Río Negro. En Río Negro, sí. Y realizamos este mismo evento que traemos en esta ocasión acá, lo realizamos allá, con la gente de la Fundación Cultural del Sur, que es una fundación que trabaja con jóvenes en todo lo que es música, dirigida por el director y músico Jorge Larriagudier. Él nos invitó a trabajar de forma conjunta estos dos lenguajes de arte, que son música y danza. Así que surgió un buen trabajo, un lindo trabajo, y en este caso quisimos traer esto acá, a San Rafael, para que se viera, porque por lo general no se ven muchos trabajos en el que una orquesta, en este caso vienen 20 músicos acá en San Rafael, entre ellos son violinistas, pianistas, banderas, gente que toca el cello, gente que toca el bajo, baterista, guitarrista, bueno, músicos en general, tocar en vivo para un grupo de danzas que va a bailar en diferentes ritmos. Básicamente, principalmente, nuestro grupo se destaca en clásico y contemporáneo, danzas clásicas y contemporáneas. Y como invitados también tenemos alumnos del Polivalente, que se van a presentar también con, van a bailar dos piezas, y después una pareja de tango de acá de San Rafael, que también van a bailar dos piezas, las cuales va a tocar la orquesta en vivo. La pareja de tango es la de Olga Lara y Luis Gutiérrez, que están teniendo muy buenos resultados en lo que es diferentes presentaciones de tango y competencias y demás, así que están subiendo, dejando bastante bien a San Rafael en ese sentido. Bien, se lo charló todo, Joaquín, ¿eh? Yo me quedé así, digo, bueno, ¿ahora qué? No tengo que hacer preguntas prácticamente. Bueno, no, genial, hay entrevistados y entrevistados, hay que decirlo también, ¿no? No, hay entrevistados más tímidos y hay otros más osados. Algunos yo hasta me puedo ir a comprar algo y siguen hablando. Se terminó el programa, me hacen las productoras del otro lado, a veces saltan las productoras, ya está, vamos con la próxima nota, ¿no? Pero la verdad que bien, Joaquín. Bueno, recordanos a mí y a los oyentes entonces lo que va a suceder este próximo domingo. Arrancando el mes de octubre, ya, mirá cómo va a arrancar. Sí, exactamente, primero de octubre. Bien, este próximo domingo a las 16.30 en el Zoom de Usos Múltiples del Centro Polivalente de Arte, la dirección es Mitre 851, se va a realizar un espectáculo de música en vivo y danza en vivo, que es titulado Bailar es dibujar la música, la entrada sale 50 pesos, es en el marco de un bono contribución y los esperamos a todos. Clarísimo, Joaquín, te agradecemos mucho la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un éxito bien merecido también para este domingo. Gracias, gracias. Por favor. Estábamos hablando con Joaquín Carvajal, profesor de danzas contemporáneas. Después de escucharlo, yo la verdad, más que invitarlos, a seguir con nosotros aquí en la mañana de Buen Día a Día. Vamos. ¡Gracias!